por fin salimos ya de esa sal por fin me liberé de ti esta era el uniforme utilizaba el pastor alcántara así como él quemó el uniforme de alta gama pues vamos a mandar al infierno a este traje y al dueño del mismo traje agradecido entonces que me quedé después de la demanda te traumaste no 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 aquí 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 el demonio alcántara ay ya firmó ya firmó ya firmó ya firmó el finiquito el finiquito cuidado que la gente le da capture y lee todo que salimos de y le da un zoom claro ok pues nada por la parte que harías tú sin mi es verdad que harías tú sin mi ya lo firmó estaba verificando que sea la misma firma si eso es lo que te iba a preguntar claro vi que el truqueo puso su cédula al final en un número que no iba pero no importa porque ya el documento lo dice el truqueo mira que ahí termina en cuanto en 8 ajá y aquí su cédula termina en 1 ok pero no importa cuando yo verifico la firma de él pasa la liquid paper no 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 ya la firma en ambos lados tan igual y la rúbrica tan igual significa la comparé con la del contrato original y me di cuenta que sí este finiquito laboral dice recibo de descargo de acuerdo de colaboración de los talentos por fin salimos ya de esa sal por fin me liberé de ti y entonces por eso por eso que 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 fue fuego vamos a ver vamos a ver no lo mantenga no lo mantenga mantenga sí y vamos a ver por eso que usted hizo señor por eso que usted hizo señor aquí va la respuesta no mía sino del público de alta gama que fue el que lo pidió procedo y le pongo el video con audio el color negro representa la oscuridad y el fuego representa el infierno hay que ir saliendo de todo lo negativo y lo malo esta era el uniforme que utilizaba el pastor Alcántara y así como él quemó un regalo que le hizo un fanático una fanática de alta gama así como él quemó el uniforme de alta gama pues vamos a mandar al infierno a este traje y al dueño del mismo traje compañero pégale fuego así que ya sabes pero está tabaneado para que esté claro una vaina que coja fuego tan rápido no, 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 no diantra y como que derechito y bonito porque el del pastor no quería coger fuego fíjate que cortaron pero oye lo que arda en el infierno más agradecido bueno, no, no ¿Porla de nuevo otra vez? Ay, ¿y de dónde tú saliste? Sí, pero eso fue un efecto. El cuerpo atrás de usted, una cosa explotó. O Bandy, tú te acercaste mucho. Y si tú hubieses cogido fuego, muchacho. Porla de nuevo ahí a ver. Usted no se revisó la espalda, a ver si estaba achicharrado. Salí con los patas calientes. Y mira, y tú salió así. Pero cuando yo llegué, él tenía todavía el olor como a gasolina. ¿Es verdad? Él estaba prendido como en fuego, pero yo no quería creerlo. Pero me está dando un olor a gasolina. Ay, Dios. Ponlo ahí, Obandi. Mira, y el Beauty es el que sale en el video. Porque él, en el programa donde él está ahora. Lo acusó de beber pastillas. Y le dijo que Beauty era un loco. Que lo que hablaba era de sirenita y de vaina. Y de terrestre y de vaina. Y por eso es que Beauty le dice. Porque Beauty siempre lo trató con decencia. O sea, Beauty siempre le dio el trato que él merecía. Y cuando... Porque Beauty y él se juntaban aquí. Cuando terminaba... Aquí voy con cuando él dice... En uno de los programas que él participó, él dijo que yo lo metí en un programa y que nunca... Y que no le hablé de dinero. Y yo le dije a Chico Sandy... Es que yo no le hablé de dinero ni a él ni a nadie. Yo le dije... ¿Quieren empezar un proyecto junto? Que se llama Despiertos. ¿Se quieren integrar? ¿De qué se trata? De esto y de temas paranormales, de cosas incomprendidas para gente despierta. Sí, sí, vamos a estar. Ok. Entonces usted va a ser el pastor que representa la iglesia. Pío, usted va a ser el... El... El para... El historiador. No, el... El ateo. No, el agnóstico era Alex. Yo soy el que... El incrédulo y el curioso. Y Pío era el conspiranoico. Ok. ¿Le damos? Pues perfecto. Pues nos fuimos. ¿El canal no está monetizado? No. Cuando el canal monetice, entonces a partir de ahí empezamos a repartirnos los beneficios. Ah, ok. Pues vamos a darle. Sí, yo soy suyo. Vamos. Y arrancó y participó en los dos primeros programas. Y después de ahí hizo así. Pero no le costaba nada participar. ¿Por qué? Porque se hacía grabado. Después que él estaba aquí el viernes, nos quedábamos una hora más haciendo el programa. No le requería inversión. Y tú comprabas cena y todo. Y cerveza. No le comprábamos cerveza, cena, todo. Y siempre le cubrí su gasolina. Es verdad, siempre. Siempre le cubrí su gasolina. Y tengo pruebas ahí. Lo que pasa es que no me interesa mostrarla. Porque no vale la pena. Pero si me la piden, la muestro. Entonces, por eso es que el beauty, cuando vio que yo, cuando el beauty vio el video, él quemando este t-shirt, que fue un regalo que nos hizo Ani Trezo, una de las personas que ve el programa. ¿Por qué hace t-shirt? El micrófono. Sí. Ese t-shirt le pudo haber costado a ella algunos 70 dólares. Ese t-shirt. Más el envío. Porque no son los 49 que cuesta en la tienda. Ahí súmale el envío. Pues cuánto gastó, porque envió varios. Y entonces envió uno a cada uno. Lo estoy dando por unidad. Sí, sí. O sea, es 40 dólares porque es un t-shirt de una alta calidad. O sea, yo elegí la tienda del merchandising. Yo elegí la más cara. Por eso, los productos de alta gama son caros. Pero usted va a tener un producto que le va a durar toda la vida. No como uno que a mí me regalaron una vez. Boli me regaló uno ahí. ¿Quién? Boli. De cuando hacíamos el club de los TAC. Que cuando yo me puse la mano en el bolsillo, ahí se le fue el hilo ahí al bolsillo. Para. El mismo día yo dije, ah, bueno. Dime quién fue que te lo hizo para no cogerlo. Entonces, cogí una empresa que hace buenos productos. Bueno, ok. No vio que le dio trabajo a él quemarlo, que tuvo que ponerle un periódico arriba. Y tuvieron que cortar el video. Y editarlo todo hasta que, claro. Porque no por el tipo de producto que hay. Pero ok, olvidémonos eso. El asunto es que él en el programa menciona al Beauty. Y para mí fue una falta de respeto. Porque yo le dije, eso, guárdenlo como un uniforme. Para que cuando nos inviten a hacer programas en vivo desde cualquier sitio. Nosotros vayamos con él. Para que cuando vayamos en equipo a hacer actividades. Entonces, él viene y lo quema. Como burlándose. Como pasándose de chistoso. De chistoso. O pasándose de gángster. Es por eso que, vuelvo y les repito el video. Pedido por el público. Yo hice una encuesta. ¿Quieren que lo queme? El público dijo sí. Y aquí les repito el video de nuevo. Incluso hay una persona aquí que dice que el chico Sandy llevó a una señora. Y él le faltó el respeto. Es que él le ha faltado el respeto a todo el mundo. Si hay algo por lo que él nota aquí, es porque independientemente de cuál sea su forma. Yo le llamé la atención dos veces. Y en el audio que yo le puse ayer, él lo dice. Y fue que yo le dije, no me insulte al público. Y no insulte a Lucy. Ni a nadie del programa. La función suya ya es predicar, meterle al bloque, faranduliar y lo que sea. Y si va a hacer cualquier cosa, a modo de chiste. Yo se lo prohibí. ¿Por qué? Porque no es verdad que si la Coca-Cola tiene 100 años conquistando un público. Va a permitir que venga un ingeniero a dañarle la fórmula que haga que se le vaya esa audiencia. Entonces, yo no puedo permitir que mi audiencia me cuestione. Que me ha costado tanto construir esa audiencia que cada día, poco a poco, se va sumando a este programa. Y porque haya alguien dentro del equipo que no les agrade, está bien. Para los gustos de los colores. Si yo entiendo que me conviene, yo lo dejo aquí. Ahora. Yo lo que no le permito es que me insulte a esa audiencia. Que le falte respeto a ti que está viendo el programa. Eso no se lo permito. Y tampoco al staff del programa. No se lo permito. Después cae mal. Después cae mal. Ahora, tú puedes responder. Para atrás. Sí, puedes responder. Pero con respeto o con altura. Porque esto es alta gama. Porque está diseñado así, alta gama. Porque no es un programa que cumple con dos funciones. Informarte e entretenerte. Más nada. Yo quiero hacerte una pregunta. A ti, aparentemente, o no te gustan los conflictos, o le tienes miedo a los conflictos, o te da pereza entrar en un conflicto. A las tres. Porque yo entiendo que la cuestión del pastor es demandable, puesto que yo ayer vi la entrevista que le hizo Chico Sandy, la vi completa. Y ahí él rompió muchas o casi todas de las cláusulas que dice el contrato. Porque él habló cosas privadas tuyas. Sí. Habló de tu vida privada. ¿Qué? De mi vida privada. Ah, bueno. Sí. No vamos a tocarlo aquí. Lo que él dijo. Pero él habló cosas que realmente se necesita el hermetismo, comprende, sobre esa situación. Ah, cuando él le dijo, pero tú vives mejor que Obandi. Entre otras cosas. Entre otras cosas que digo. Es que yo no tengo mi vida privada, lo único privado que... O tú no quieres gastar esos cuartos porque mira, te lo buscamos. ¿Tú dices para demandarlo? Claro. Es que no vale la pena, porque yo te dije que ayer yo te había comentado que tú no puedes matar a un mosquito con un cañón. Está bien, pero a la segunda persona que lo haga no se lo permita, porque piensan que es un patrón y así mismo viene cualquiera y se caga en ti, ¿me entiendes? No, es que si mi guerra, a quien yo me estoy enfrentando y quien me esté enfrentando a mí, oigan cómo le llaman, el número uno de aquí. Le llaman sus seguidores, que le dicen el innombrable. Entonces yo voy a bajar del innombrable, a venir a responderle al pastor, a venir a responderle a Gordolay, para venir al perro rabioso, para venir a responderle y a todos esos insignificantes, no como seres humanos, sino insignificantes dentro del mundo y el espectro de lo que esto significa como medio digital. Yo voy a bajar de ahí. Ellos lo que andan buscando es distraerme y que estos minutos que pueden ser de información, entretenido y de nosotros metería el bloque. Pero yo fuera tú y lo asustar a todo el que viniera a hablar y pararte, sin fundamento, yo le mando su citación y lo asustar. Bueno, que yo ya... Y te dieras a respetar. Pero es que hasta ahora no me han faltado el respeto, yo, o sea, a mí, a mí, a mí, a mí, no me lo han faltado cuando me lo falten. De hecho, yo no sé si tú te das cuenta que el innombrable, que se supone que yo soy el tipo al que él más odia, él no me ha faltado el respeto nunca en el aire. No. Él le ha dicho MMG y rapa tú a todo el mundo. Sí. Y a los programas le ha dicho de todo. No, él no me ha faltado el respeto nunca en el aire. Y a mí... ¿Qué es lo que le dice? ¿Cómo es lo que le dice? Maldito enano y berruguita. Y berruguita. Ok. Y a mí... Pero eso es de cariño, yo lo sé. A mí, el innombrable, nunca se ha dirigido a mí con término peyorativo. De verdad. ¿Qué significa? Que te ama. Respeto. O temor. Ay. Dos cosas, solamente. Falta una. Ah, pero ahorita te va a mentar, entonces. Falta una. Del cariño, no es amor. Ahorita te va a hacer un video. No, 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 ahí te lo digo. Ahí se juntaron en una actividad y si te falta tú o bandit. Y te lo estoy diciendo porque... Porque el... Para que tengan una idea. Entonces, si mi nivel de guerra... Contrincante. Es con el gran César. ¿Cómo yo voy a pelear con un peón? Con un soldado. Que está en la puerta. Entonces, mis niveles de conocimientos me han enseñado a uno saber elegir sus batallas. Entonces, yo lo que estoy haciendo esto, que se lo voy a repetir, es para mandarle un mensaje. Simplemente. Y aquí les repito el video. Como el color negro representa la oscuridad y el fuego representa el infierno, hay que ir saliendo de todo lo negativo y lo malo. Esta era el uniforme que utilizaba el pastor Alcántara. Y así como él quemó un regalo que le hizo un fanático, una fanática de alta gama, así como él quemó el uniforme de alta gama, pues vamos a mandar al infierno a este traje y al dueño del mismo traje. Compañero, pégale fuego. Ahí viene el gran gigante. Es un experto que manda, mira. Pastor, lo tengo, soy una rata, pastor. Estoy una basura de personas. Así no sé llamar, que es una persona de la iglesia. Y donde te vea, te voy a dar lo tuyo con el balón, faltando el respeto, una ratita, porque a usted lo que yo le digo, una mitad. ¿Voyó? Así que ya sabes, no, pero está tabaneado. Eso no se ve para usted, pastor. Vamos a dar mi café con usted, pastor. Oye, se apaló. Arda en el infierno, malagradecido. Venimos ahora, luego de la pausa. Uno no te espera, cuando tú te desvirtió, uno no te espera. Luego de la pausa. Adiós. 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 Adiós.